El Rayo Vallecano derrotó al Club Deportivo Urense por 5 goles a 0 en un encuentro en el que los rojillos no tuvieron oportunidad alguna para cosechar algo positivo. Dos goles de Pachón en los minutos 12 y 19 rompieron un encuentro en el que los jugadores urensanos acusaron el esfuerzo realizado el jueves en la final de la Copa Federación. La derrota deja a Lourense en una situación muy delicada. Está en puestos de descenso directo después de su derrota y las victorias de Marino y Alcorcón, sus dos principales rivales en la lucha por evitar la caída a la tercera división. El equipo urensano necesita al menos tres victorias en los próximos encuentros para asegurar su salvación. La próxima jornada los hombres de Manolo Tomé se enfrentan a los canarios del vecindario en un partido vital para las aspiraciones rojillas. El encuentro ante los canarios está fijado para las 12 del mediodía del domingo en el Estadio de Ocouto. Gracias por ver el video.